Servicios Departamental de Salud CEDES declaran alerta roja al Departamento de Santa Cruz tras 12 muertes confirmadas y 318 casos confirmados por influenza siendo el brote epidémico en los valles de Comarapa, Valle Grande y Pucara. Se recomienda a las personas que tienen enfermedades de base no automedicarse y acudir a centros de salud ante cualquier síntoma. Todavía está en ascenso, especialmente a expensas de la influenza AH1N1, que de los 318 en total confirmados de influenza corresponden a AH1N1. Le sigue en frecuencia la B, son 163 casos que han sido atendidos y en menor proporción la H3N2, solamente hay 4 casos que en realidad el año pasado toda la epidemia prácticamente fue a H3N2, este año apenas 4. Entonces ha cambiado el comportamiento de la influenza en el departamento. Después de haber declarado la alerta roja en el departamento de Santa Cruz, intensificar las estrategias no farmacológicas, sabiendo que las vacunas recién llegarán en el mes de mayo, todavía no está confirmado en qué fecha nos va a llegar, cuando llegue la vacuna empezaremos a vacunar a los grupos de riesgo.